Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Ok, lo vamos a esperar un momentito. Buenas noches. Buenas noches, Elmer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Bienvenidos. Un gusto nuevamente que estemos en esta nueva sesión. Nos estaban enviando un mensaje en el grupo que usted ya tenía que haber completado la sección 3. También nos decían que antes de la clase ya usted tenía que haber estado completo. Pero igual es necesario que desarrollemos la lección. Ya usted pudo haber hecho la práctica, ya pudo haber enviado el laboratorio, pero necesitamos desarrollar algunos otros ejemplos. Hay que desarrollar siempre la lección correspondiente. Así que me parece que hay pocos aún y allí se van a ir incorporando. Cualquier problema igual, cualquier duda que tenga, ya sabe que puede participar. ¿Verdad? Así que veamos la lección de este guía que corresponde a la lista de validación. El objetivo es que utilicemos la lista de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Aquí nos dice dónde encontrarla en la pestaña de datos, herramientas de datos, validación de datos y nos da la imagen donde podemos encontrarla. Una pregunta. ¿Vemos el video de hoy o no lo vemos? Usted me lo deja saber con su manita levantada para los que me digan si veamos el video. Ok. Ok. Ah. ¿A dónde selecciono levantar manita? Le aparece los controles. Ya vi algunas manos levantadas y le aparece donde dice, donde dice más. Permítame que ni yo lo encuentro ahorita. Reacción. En más reacción. Más reacción. Ajá. Ya lo encontró. Ah, ya vi. Sí. Ajá. Vale. Bien. Veámoslo. De todas maneras, habíamos hablado, ¿Verdad? Que es exacta. O sea, el tiempo para que usted esté en la plataforma. O sea, puede ser este, ¿Verdad? Es cierto. Esta es una plataforma que usted la usa. Es su aprendizaje a su ritmo. Aunque nos están limitando, ¿Verdad? Nos están diciendo para hoy, para esta hora. En el que usted puede utilizarla, adelantar, ¿Verdad? Pero este tiempo es el adecuado para que podamos hacer una revisión. Entonces, no hay ningún problema. Veamos el video porque de pronto en el día no tenemos tiempo de otra cosa. Y precisamente para eso nos reunimos. Veámoslo. Bienvenido nuevamente a su clase de Excel Principal. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñenme a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos, o también llamar las listas de datos. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor. Por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alpanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que nos encuentran dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de carga. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa multiplicación. Y luego nos vamos a la pestaña datos. Ya estando en la pestaña datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos. Y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo. Donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí. Y como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. Que el decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números enteros, punto y el número decimal. No. Se refiere a que podemos escribir números enteros decimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero. Los datos que podemos ingresar que sean entre. Que no está entre el rango. Que sea igual a cierto número. Que no sea igual a ese número. Mayor que. Mayor que. Menor que. Y los demás que tenemos aquí. Mayor o igual que. Menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre. Le vamos a poner como mínimo el número 20. Y como máximo el número 50. Le damos a aceptar. Y aparentemente Excel no hizo ningún cambio. Pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20. Nos va a generar un error. Donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Cerramos. O le damos a reintentar. Si le damos a cancelar. Nos va a borrar el valor. Y si le damos a reintentar. Nos va a dejar el valor. Pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso le podemos poner 25. Y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con la fecha. Nos vamos a dirigir siempre a la celda. Donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña datos. Y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable. Y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año. O dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso día, mes y año le vamos a poner primero de enero de 2020. Para efectos de ejemplo. Y en la fecha final. Veintiocho de febrero de 2020. Le damos aceptar. Y sucede lo mismo que en el caso anterior. Nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha. Por ejemplo, 2 de febrero del 2021. Este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor. Por ejemplo, 15 de enero de 2020. Aquí sí nos va a aceptar el valor. Porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero. El primero de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video. Voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta. Le vamos a poner hora. Luego en hora inicial. Vamos a escribir 8.00. Por ejemplo. Bueno, en este caso dice 7. 2.00. Y 22.00. Le damos aceptar. Y vea como si yo le escribo por ejemplo 10.00. Pero me va a aceptar el valor. Porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero qué pasa si yo le pongo las 8.00. Por ejemplo. Bueno, en este caso sería las 6. Que no se encuentra dentro del rango. Me va a dar un error. Ahora intentemos ponerlo de esta manera. Pongamos el tm. Y observe como automáticamente sí me está aceptando ese valor. Porque está cambiando el formato a horas base 24. Y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada de esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables. Te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que elijas los archivos de Excel en tu programa. No tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Bien. Trabajemos entonces la práctica. El archivo disponible es el siguiente. Ya este es el que se nos explica. Pues aquí vamos a validar celdas. De acuerdo a un determinado criterio. Nos ubicamos en la celda E4 para el ejemplo. Estañad datos. Herramientas de datos. Validación. Ahí ya nos lo dan validado. Ya tiene la validación la celda. Aquí esa celda solo va a aceptar números enteros. Entre 20 a 50. Y ya se aprobó. Si yo escribo un 10. Ahí hay una que me da un... ¿Qué cerró? 60. Pues ahí está el mensaje de error. Si me ubico en la celda E22. Aunque aquí está unida, está combinada. Pero es E22. Ya nos dan la indicación que esa celda solo acepta fechas entre el 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2020. En la validación ya nos lo dan. Ya está hecho. Ya está hecha la validación que nos permita fechas entre esas fechas iniciales y finales. Por eso es que si yo quiero ingresar un 21 de julio del 2022. Pues no lo va a aceptar porque ya tiene la validación. Y lo mismo sucede con ahora. Ya lo vimos en el video. Solo vamos a venir a la validación. Y ya está hecha la validación de la celda E25. Aquí dice, viste en herramienta. Antes de pasar a la siguiente hoja, me voy a ubicar en la celda E4. Validación. Ya está hecha la configuración con su criterio de validación. Hay otras pestañas que dice mensaje de entrada. ¿En qué consiste ese mensaje de entrada? Yo puedo personalizar un mensaje. De pronto a nosotros nos toca diseñar formatos para que otra persona los pueda utilizar. Y cuando diseñamos formatos para un usuario final, para el digitador, tenemos que ser lo más claros posible. En el título, voy a escribir un mensaje personalizado. Ese mensaje, por ejemplo, va a decir, como para que el usuario se ubique. Si bien es cierto, ya el usuario ya se dio cuenta que si ingresa un 15, ya pudo leer que ese valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ya puede ser comprensible. Pero puedo enviar un mensaje de entrada personalizado. ¿Qué comportamiento tiene? El título. Números enteros. Es un mensaje cualquiera. Números enteros. Mensaje de entrada. Ingrese datos permitidos en el rango de 20 a 50. Presiona aceptar. Y ese es el mensaje de entrada. Cuando ya el usuario se ubica. Si estoy ubicado en otra celda. Y se ubica en la celda donde tiene que hacer un ingreso. Ya, ya puede leer números enteros. Ingrese datos permitidos en el rango de 20 a 50. Un punto. El usuario ya va a saber qué hacer. Ya si ingresa otra cosa es porque o no leyó o no entendió algo. Pasó. O un accidente, un error, un dedazo. Como le decimos. Ese es un mensaje de entrada que podemos enviar como ayuda al usuario. Está la otra pestaña que dice mensaje de error. En el mensaje de error hay tres estilos. El de alto, advertencia e información. Cómo se comporta el estilo alto. Título. Me voy a traer el mismo título de aquí. Números enteros. Y en el mensaje de error el mismo mensaje de error. Me voy a traer el mismo. Son mensajes personalizados. Usted puede ingresar cualquier frase. Presiono aceptar. Y si yo escribo un 10, mi mensaje de error estilo alto. Números enteros. El título. Ingrese datos permitidos en el rango de 20 a 50. Reintentar y no nos va a dejar pasar hasta que ingresemos un dato que se permita en ese rango. Voy de nuevo a la validación. Y está el estilo advertencia. El estilo advertencia veamos cómo se comporta. Yo escribo un 55 y vea el estilo de advertencia. Me dice el mensaje que se desea leer e ingrese datos permitidos en el rango de 20 a 50. Y me pregunta si deseo continuar. Si yo presiono que sí, me deja pasar. Probablemente usted en algún momento necesite ese mensaje de advertencia. En que el usuario le escriba otros números fuera del rango que se desean. Pero usualmente cuando validamos una celda necesitamos que estrictamente se cumpla. Entonces si deseamos que se cumpla estrictamente la validación, a lo mejor este mensaje de error no nos sirva. Porque si bien es cierto es una advertencia, pero nos está dejando pasar el valor. Que pasa en el estilo de información. Presionamos aceptar. Ingreso un 5. Este es un estilo de información. Que si bien es cierto me dice el mensaje, ingrese datos permitidos en el rango de 20 a 50. Pero si se presiona aceptar, ah ok, puede decir pero igual lo deja pasar. Entonces en algún momento puede ser que usted necesite mensajes de información. Pero si estamos restringiendo o validando una celda es porque a lo mejor si queremos que se cumpla la validación. Entonces probablemente no sea tan funcional el estilo de información. Pero ahí va a depender de su necesidad. El estilo alto, ese es el que sí, no me deja pasar hasta que no ingrese un dato del rango. Y ese no me va a dejar pasar hasta que estrictamente se cumpla la validación de la celda. Y así podemos hacer para cada una de las celdas que queramos validar. En la siguiente hoja hay una lista de validación en el que vamos a seleccionar un vendedor. De tal manera que aquí no pueda yo escribir otro nombre. Que yo allí por ejemplo no vaya a escribir Anderson. No, no me tiene que permitir más que estos valores. Entonces me ubico en la celda E5. Validación. Configuración. Permitir. Lista. Y el origen son estos nombres de vendedores. Aceptar. Y ya solo puedo seleccionar los vendedores disponibles. O sea, no puedo venir aquí y decir, ah, el número. Porque no, tampoco. Ya esa celda está restringida a valores exactos. Entonces de esa manera hacemos una lista de validación. En la validación de datos hay otros criterios de evaluación, de validación. Cualquier valor. Podría repetir el paso, los pasos, ingeniera porfa. Claro. El de la lista. Pero así cuando puso con la flechita que aparecieron solo los nombres. Excelente. Voy a borrar esa validación. Voy a borrarla aquí. Si usted no necesita ya la validación, la borra aquí. Y ya no tengo validada esta celda. En esta celda deberían aparecer solamente los elementos de la lista. Entonces estoy en E5. Voy a la validación. Permitir. Lista. Y en el origen yo hago clic en la caja origen. Y vengo a buscar a dónde están mis elementos de origen. Tienen que estar previamente escritos. Entonces selecciono los elementos de la lista. Y vea que el origen ha tomado que es de B5 a B13. Ah, yo me pasé allí. Pero aquí le puedo decir. Ahí le puedo borrar. Y le puedo decir que es hasta B12. Yo me pasé. Ese es mi rango. Ese es mi origen de datos. automáticamente hace una referencia absoluta de datos. Y presiona aceptar. Entonces ya me aparece con una flechita al lado. y me aparece la lista de datos que seleccioné previamente. Ok. No sé si ahora ya quedamos un poco más claros de cómo hacer la lista. Sí. Gracias. Muy bien. También la lista, digamos, la voy a borrar otra vez. Y puede ser que la lista yo la haga aquí. La introduzca. Permitir lista. Y mi origen yo lo escriba así. Sí son pocos valores, ¿verdad? Cuando son muchos valores, claro que hacemos lo que acabo de hacer. De hacer la selección. Pero podría ser que yo solo ponga. Vamos a ver que ponga. Punto y coma. Así también yo puedo hacer mi lista. Poner nombres separados por punto y coma. O cualquier otro dato. Separado por punto y coma mi elemento de la lista. Esa es otra manera en que lo puedo hacer. Y me aparece la lista de valores. Que quiero que aparezcan. Entonces esa es otra forma de hacer también una validación. Pero voy a borrar esta. La voy a borrar. Y voy a volver a cómo tiene que quedar esta lista. De acuerdo a este ejemplo. Permitir lista. Origen. Este. Aceptar. Y ya nos queda la lista de vendedores en una... En una lista. Bien. Hay más cosas por hacer aquí. Permitir. Hay varias cosas por hacer. Vamos a hacer otros ejemplos. Excel. En su Excel. Cuando usted se va a archivo. Le aparece aquí inicio. O nuevo. Excel tiene plantillas. Y voy a hacer clic aquí donde dice plantillas. De pronto. De pronto. Algunas veces las plantillas son útiles. Pero en otras ocasiones las plantillas no son tan útiles. Pero para este caso vamos a utilizar una plantilla de la que dispone Excel. En su Excel usted busca una plantilla. Escribe validación. Validación. Y le aparece una plantilla que se llama ejemplo de validación. Y le aparece este archivo. Lo voy a cerrar. Voy a mostrárselo. Esa es la plantilla de la que Excel dispone. De ejemplos de validación de datos. Eso usted lo encuentra en su Excel. En las plantillas. Si usted visita el sitio de soporte de office punto com. Allí va a encontrar cualquier ayuda y cualquier duda que usted pueda tener. ¿Quiere ver más ejemplos? Allí usted ve mucha más información en el sitio de el soporte de office. En esta plantilla. En este archivo. Aparecen varias hojas. En las que se muestran ejemplos de validación de datos. Aquí están los nombres de hojas de cálculo de este libro. Y qué tipo de validación de datos se usa. Y aquí aparece el cuadro que ya es familiar para nosotros. Y vamos a ir aplicando diversos ejemplos de criterios de validación. Nos dice que las celdas que están resaltadas como estas son para la entrada de datos. Esas son las que vamos a validar. Ahora voy a la hoja número entero. En esta validación se nos da una indicación. Que dice que en esta celda. Tiene que limitar la entrada entre un 10. Que sea número entero. Y que sea entre un 10. Si yo escribo un 11. Me deja pasar porque la celda no está validada. Me ubico en la celda A4. En esta plantilla se utilizan nombres. Véalo aquí arriba en el cuadro de nombres. No dice A4. Se le ha asignado un nombre. Ya usted sabe hacer eso. Que se llama TBL y un bajo rango. Si selecciona el cuadro de nombres. Aparecen todos los nombres que están asignados. A rangos de celdas o a celdas en particular. Esta celda se llama así. Ahorita no nos interesa cómo se llama. Por el momento no nos interesa si es A4. Si es TBL rank. No nos interesa en este ejemplo. ¿Puede usted trabajar con nombres o no? Pues eso usted lo va a decidir. Ya usted tuvo la experiencia de trabajar con nombres. Y usted sabrá si lo trabaja así o no. Validemos la celda. Pestaña Dato. Validar. Y este cuadro lo vamos a dejar igual como aparece en la foto. En esta imagen. Queremos que en esta celda. El criterio de validación nos permita un número entero. Datos entre mínimo uno. Máximo diez. Aceptar. Si yo escribo 1.5. No me permite porque le estamos. Ya validamos que la celda sea números enteros entre uno a diez. Ocho. Y nos deja pasar. Once. No nos deja pasar. Porque ya validamos la celda. En el siguiente ejemplo. Dice que. Vamos a ingresar un número de dependientes. Y vamos a ingresar deducciones. Aquí hay una indicación. Este ejemplo limita a los usuarios a las entradas. Mayores o iguales al doble del valor de la celda a 14. Tenemos que tener bien claro ese criterio. Aquí vamos a ingresar valores mayores o iguales al doble del valor de la celda a 14. El valor mínimo se determina mediante una fórmula. Y aquí está la fórmula. Que es la que nos va a validar esa celda. Aquí está la foto. La imagen de cómo vamos a dejar esa validación. Me ubico en la celda de 14. Validación. Permitir. Número entero. Datos. Mayor o igual que. Y escribo la fórmula. Igual. Do por. Y selecciono a 14. Presiono aceptar. He validado la celda de 14. De tal manera que si yo en el número de dependientes escribo un 1. En las deducciones dice que ese valor está validado para ingresar datos mayores o iguales al doble. de este valor. De este valor. Si yo ingreso un 1. Posiblemente no me lo acepte. No me lo acepta porque esa celda dice que está validada para ingresos mayores o iguales al doble de este valor. Si yo ingreso un 2. Muy probablemente me lo acepte. Y me lo acepta porque está cumpliendo la condición. Si en el número de dependientes pongo un 2. En las deducciones no me aceptaría un 2. Porque tiene que ser mayor o igual al doble. Entonces el doble es 4. Por lo tanto ni siquiera un 3 me va a permitir. Sino que me va a permitir de 4 en adelante. Si yo ingreso un 3. 3 por 2 es 6. Por lo tanto valores anteriores a 6 no me los acepto. 5. Sino que de 6 en adelante. Y así sucesivamente. Si escribo 4. 4 por 2 es 8. En B14 no voy a poder ingresar valores menores a 8. Sino que de 8 a más. 7. No me lo acepto. Por la validación de acuerdo a la indicación. Vamos a la hoja decimal. En esta hoja vamos a validar la celda de 4. Dice que en este ejemplo se va a limitar la entrada a los usuarios. A un valor decimal menor o igual a 3 por ciento. Vamos a validación. Este cuadro lo dejo como está la imagen. permitir decimal. Yo tengo que estar clara en mis criterios de validación. Estamos desarrollando ejemplos. Datos entre mínimo 0, máximo 3. De tal manera que aquí no se va a poder ingresar datos mayores a 3. Aceptar. Aunque sí me va a permitir decimales. Punto 5. Y me lo acepta porque estamos permitiendo valores decimales. 4. No lo acepta porque es de 0 a 3. 3. Pues ahí lo acepto. 2. 2. Lo acepto. Y esa es una validación de esa celda en su criterio decimal. En la siguiente hoja, departamento, recuerde que la indicación en las notas fue que las celdas que encontráramos resaltadas así, allí es donde vamos a validar. La celda de 4 tiene que permitir el ingreso solamente con el nombre de los departamentos. Es decir, que si yo aquí pongo recursos humanos, no me lo debería de permitir. Tengo que validar esa celda. Este, aquí le da los pasos de cómo hacerlo. Este cuadro ya lo conoce usted, es el administrador de nombres. En esta plantilla se utilizan nombres. Por ejemplo, yo selecciono aquí donde dice Department List y mire, este rango de celda se llama así. Porque ya se le asignó y usted ya lo sabe hacer. Aquí está el cuadro de validación. Cómo vamos a dejar esa lista. Note que en este cuadro el origen es el nombre del rango de celdas. Department List. Aquí hay un mensaje de entrada que ya hicimos un ejemplo de eso. Entonces aquí vamos a hacer una lista. Me ubico en D4. Validación. Permitir. Lista. Y mi origen puede ser como lo hice antes. Me ubico en la caja de origen y selecciono mi rango de elementos de la lista. Presiono aceptar y ya sé que funciona. Eso funciona. Nóminas. Operaciones. Pero si yo ahí escribo. Recuerdo su mano. No me deja porque tiene que ser. Los valores de la lista. ¿De qué otra manera? De la manera que nos muestra aquí. Colocando el nombre del rango. Validación. Mi origen. Claro que está correcto. Pero la otra manera de hacerlo es escribiendo el nombre del rango donde aparece el departamento. Que previamente fue asignado y se llama Department List. Así se llama este rango. Aceptar. Y pues es otra manera de mostrar elementos en la lista. En la siguiente hoja. Tabla de centros de coste. Esta hoja no más es un origen de datos. Mis orígenes de datos pueden estar para la lista. Pueden estar en la misma hoja o pueden estar en otra hoja. Esto nada más es un. Aquí en esta tabla se refleja como el código de salario. El 110 corresponde a salario o sueldos regulares. El 130 corresponde a salario o comisión. Etcétera. Y ahí está como se le ha asignado nombre a las celdas o a rangos de celdas. Como le digo, usted ya lo conoce. Ya sabe si utilizarlo o no. Esta hoja es nada más un origen de datos. En la siguiente hoja. Presupuesto del centro de coste. Y allí ya nosotros aplicamos validación a estas celdas. En este momento vea que esta categoría corresponde. Esto se va a mostrar dependiendo del centro de coste que se escriba. Dependiendo del código. Y note que aquí en la barra de fórmulas hay una función de buscar V. Que esa usted la va a ver en el intermedio. Ahorita no está validado este, este. Esta celda. Si yo escribo un 90. Me acepta el 90. Pero me da un no disponible aquí. No es el tema objetivo, pero voy a explicárselo. No está validado todavía. Entonces voy a seleccionar ese rango de celda. Voy a suprimir esos datos. Y ya me quedan seleccionadas las celdas. Entonces selecciono las celdas a Validar. Y vea que esta es una manera de hacerlo. Porque de pronto. Digamos que en su hoja donde están los datos. Cuando usted dice vamos a eliminar este código. Porque ya no lo vamos a aplicar. Por ejemplo el 180. Ya no se va a aplicar. Cuando usted borra su origen de datos. También se actualiza. Entonces puede ser que usted diga en esta tabla. Va a seguir creciendo. Va a haber un número 200 con otra categoría. 210 con otra categoría. Vea que va de 10 en 10. Entonces esos códigos ya están establecidos en calificación. Entonces vamos a validarlo como está. Esta es una de las formas. En la validación vamos a permitir como está aquí. Número entero. Entre 100 y 999. Entonces ahora sí. El punto es que aquí me va a tomar por ejemplo un 200. Que en mi tabla de códigos de salario no hay 200. Pero es lo que le digo. Puede ser que usted modifique sus códigos de salario. Y agregue o quite. Esa es una manera de hacerlo. Claro, si escribo un 1000. Ahí se me fueron un montón de errores. Pero no me lo acepta. Porque no está dentro del rango. Pero el punto es que esto también muestra un error. No disponible, claro. Porque no encuentra un código 200. De donde lo anda buscando. Lo voy a borrar y le voy a explicar rápidamente. Porque esto usted lo va a ver con más detalle. En el siguiente nivel. Lo que hace es que vaya. Por ejemplo escribo un 110. Allí no me mostro nada. Porque yo ya me borré. La función que se está utilizando. Es la función buscar v. La función buscar v. Me pide un valor. Me dice. ¿Qué es lo que anda buscando? Ando buscando esto. Vea que no me lo dio a 4. Sino que me tomó el título. Porque esta es una tabla. Las tablas las vamos a ver en una lección posterior. Y vamos a ir viendo el detalle de las tablas. Punto y coma. En qué matriz ando buscando este valor. En la hoja anterior. Lo ando buscando aquí. Aquí ando buscando ese valor. En esa matriz. Selecciono toda la tabla. Me voy a la barra de fórmula. Esa es mi matriz. Punto y coma. Y vea que yo no le puse TBL con center. Sino que así se llama la tabla. Ese rango que yo seleccioné. Ese es el nombre asignado. Previamente. A ese rango de datos. El siguiente argumento que me pide. Es un indicador de columna. ¿Qué quiere que le devuelva? Ok. Usted anda buscando este código. ¿Y qué quiere que le devuelva? ¿Cuando usted escribe un 110? ¿Cuando usted escribe un 160? Ah, quiero que me diga que el 160 es un salario baja por enfermedad. Entonces mi columna. El valor que quiero que me devuelva es el 2. Esta es la columna 1. Columna 2. Eso es lo que quiero que me devuelva. En las funciones vamos a encontrar argumentos entre corjetos. Que son opcionales. Entonces podemos escribirlo o no. Pero en las funciones de búsqueda es bien necesario. Que se le indique que lo que queremos. Si no lo encuentra envíeme algo aproximado. No creo. En alguna vez le puede funcionar. Pero lo que queremos es una coincidencia exacta. Entonces ya lo dejamos así. Y ahora ya puedo obtener. Esto se hizo automáticamente por el uso de tabla. Y ahora ya puedo escribir los orígenes. 130, 140. Y ya le van saliendo. Si usted escribe algo que no existe no le va a salir bien. Porque todavía esta validación puede que no esté siendo tan funcional. Más lo puede hacer así. Esta es una de las maneras. Y la otra manera es como se muestra aquí a través de una lista. Esto no está validado todavía. Selecciono. Voy a la validación. No hay validación. Voy a permitir lista. Y mi origen puede ser. Ya sabe cómo. Puede ser lo de las dos maneras. Esto del origen cuando usted esté en el avanzado lo va a utilizar bastante. Y de otras maneras. Entonces el origen ya sabe usted que se puede venir a su dato de origen. Seleccionar su dato de origen. Y ahí está ya. Usted le da a aceptar. Y ya. Ya funciona. Ya le aparecen en una lista los valores. Y la otra manera es como lo ve aquí. La otra manera es que yo selecciono mis rangos. Mis celdas que voy a validar. Y ya no lo haga seleccionándolo a través del origen. Sino que lo haga con el nombre. Me voy a salir porque se me olvidó cómo se llama. LSP-CostCenter. Así se llama esa lista. Si yo selecciono LSP-CostCenter. Me selecciona la lista. Entonces selecciono mi celda. Y ahora ya no voy a seleccionar el origen. Sino que yo voy a escribir el nombre. Como conozco también mis datos que yo sé cómo le he puesto. Así se llama LSP-CostCenter. También puedo hacer eso. A través del nombre llamar mi dato. Y ahí está. Yo puedo ir seleccionando de tal manera que ahí no voy a poder poner un 200. Ya no se puede. Porque solo tenemos que ingresar datos que pertenecen a la lista. Entonces hay dos formas de hacerlo. Primera forma. Segunda forma. Creería que sería la más funcional. Aunque va a depender de las necesidades. Esta es la hoja presupuesto. Fíjense que me voy a saltar a una hoja. Porque habíamos hablado con ustedes por una inquietud de Marvin. De valores personalizados. Habíamos quedado con ustedes. De que no se permiten valores. El ingreso. Por eso me voy a saltar hasta la hoja que dice valores personalizados. Entonces aquí es donde les puede servir a ustedes y lo que nos compartía Marvin que nos decía. Han ingresado facturas que las han ingresado dos veces. Esta es la manera como podemos evitar ese ingreso. Aquí está. Aquí está 1, 2, 3, 4. Ok. 1. Si yo escribo el 1 me lo permite. Pero con esta validación no nos debería de permitir valores duplicados. Selecciono mi rango de celdas al que le quiero aplicar. Son entradas únicas exclusivamente. Validación. Y este cuadro lo voy a dejar como es. Permitir personalizado. Y allí voy a escribir esta fórmula. ¿Cómo funciona contar sí? Bueno, pues contar sí funciona. Esta es una función lógica que no corresponde a este nivel, corresponde al intermedio, pero veámoslo. El contar sí funciona. Selecciono el rango. Ese es mi rango al que me interesa. ¿Cuál es el criterio? El criterio es esta celda, por ejemplo. Como mi celda representante, mi primer valor del rango. Y cierro y le voy a poner allí igual a 1. Lo que estoy haciendo con igual a 1 es que ese valor no se vaya a repetir. Ahí me dice falso. Digamos que yo ahorita no he aplicado ninguna validación. 1, 1, 1, 1. Aquí todavía solo estoy como mostrando cómo funciona el contar sí a un determinado criterio. Pero ahora sí vamos a validar este rango de celda para que los valores no se repitan. Validación. Validación. Permitir. Personalizada. Fórmula. Y escribo esa fórmula. Esa es la función que le va a hacer que la lista sea única. Contar punto sí. Aquí no tiene la ayuda que tenemos cuando ingresamos datos en la celda, sino que ya tengo que saber yo cuál es la estructura de la función. Contar sí. ¿Cuál es mi rango que me interesa? Este. ¿Y con quién lo voy a comparar? Lo voy a comparar con mi primer valor de la lista. Cierro el paréntesis y se le coloca igual a 1 para comparar que no vaya a repetir el valor. Presiono aceptar. De tal manera que si yo aquí tengo un 1. Ya no me deja pasar. Porque ya existe una celda que tiene un 1. Escribo un 2. Aquí lo voy a escribir. 2. Me deja. 2 otra vez. A ver, seleccioné. ¿Cuál es la validación que tengo? A 5, a 13. Aquí hay un problema. Mi rango de celdas tiene que ser una referencia absoluta. Y yo no la puse absoluta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Voy a seleccionar nuevamente mi rango de celdas. Por eso es que aquí, si no ponemos una referencia anclada, ya sabemos cómo se comporta Excel. Excel toma un patrón y él lo que hace es irse con ese patrón y desplazarse. Entonces yo tengo que forzar a que me anclen los valores. Validación. Ese rango de a 4 a 12 tiene que ser una referencia absoluta. De tal manera que si yo aquí escribo el 2, dice que no puedo escribirlo porque se repite. Si escribo el 3, escribo nuevamente el 3 y no me deja pasar porque ya existe un 3. valor. Esta es la validación que le sirve para esas listas únicas. Esas validaciones que usted tiene que hacer. No es posible que podamos introducir un número de factura duplicado. Así es como lo va a validar. Me pasé a esa hoja porque quería dejarles claro porque habíamos quedado el miedo de que íbamos a ver esto. Me voy a ir de regreso hoy. Me voy a ir a la hoja donde nos habíamos quedado, que era el presupuesto que usted ya le tiene. Viene el de la fecha. En el que nos dice que el ingreso de fechas en este ejemplo limita a los usuarios. Ha introducido una fecha de inicio posterior a la de hoy. Dice que esto es una solicitud de permiso. Pues allí usted evalúa, ¿verdad? De pronto la gente está pidiendo el permiso y lo está fechando hoy, ¿verdad? O digamos que no es que le vayan a dar… Bueno, ahí depende de la institución, ¿verdad? El permiso se tiene que pedir 15 días antes, por ejemplo. Entonces, en la solicitud puede ser que diga, ¿y desde cuándo quiere el permiso? Ah, lo quiero en una fecha posterior a la de hoy, ¿verdad? Por eso es que está así. Sin embargo, usted evalúa. Porque para eso están los datos, para que usted vea lo que va a necesitar. Entonces, la validación de la celda A5, la validación, nos va a quedar como esta en la foto. Que nos permita una fecha y que el dato sea mayor que la fecha de hoy. ¿Cómo se comporta la función hoy? La función hoy no devuelve la fecha de hoy. Si voy a validación, permitir fecha, datos mayor que, fecha inicial y escribo hoy. Aceptar. De tal manera que si yo escribo 21 de julio, no me lo permite porque la condición que le pusimos es que fuera mayor a hoy. Por eso es que un 22 de julio ya lo permite. Ah, ahí yo me equivoqué y le puse. Ok, me lo autocorrició. En la fecha de finalización, ¿cuándo termina su permiso? Pues dice que tiene que ser el permiso mayor que la fecha inicial. Es decir, esta fecha no puede ser, aunque como le digo, usted valora, ¿Verdad? Porque puede ser que el permiso no lo sea de un día. Entonces puede ser siempre 22 de julio. O sea, ahí usted lo va valorando. En este ejemplo es mayor que la fecha inicial. Ahorita nos permite cualquier fecha. 22 de julio del 22 nos lo permite. Pero si nuestro criterio de validación, nuestro criterio de validación de esa celda, de la B5, sea fecha, datos mayor que la fecha inicial. Y la fecha inicial es esta. Aceptar. De tal manera que si yo escribo 22 de julio del 22, ya no me lo permite. Pero si le escribo 23, ya me lo permite porque es una fecha posterior a la de inicio. La hoja hora. Igual, puedo tener yo hora de entrar a trabajar, hora de salida de trabajar. Y estamos programando una reunión y esa reunión no puede ser en horas que están fuera del rango laboral. Entonces esa hora es de 8 a 5. Y esta celda de la hora de reunión yo tengo que validar que esté dentro del rango del horario laboral. Entonces, en validación, ahorita me permite, hay una reunión a las 6. Sí. Pero vamos a validar. A validar que esa reunión como es, lo quiero como esto. Permitir hora. datos entre la hora inicial, que es la hora que aquí se ha establecido, que puede cambiar. Y la hora final, que es la hora de salida, por ejemplo. Aceptar. Si yo escribo ahí 7 de la mañana, no me lo permite. Escribo 9 de la mañana, sí, a esa hora ya nos podemos reunir. Pero si usted entrara a las 7 de la mañana y saliera a las 16, hay una reunión a las 6 de la mañana. No podemos programar esa reunión porque no hemos llegado a trabajar. A las 9 de la mañana, pues a esa hora ya nos podemos reunir. Dentro de este rango de horario, de 7 a 16. Y esto usted lo va cambiando. Usted dice, ah, es que salimos a las 6. Ah, bueno, entonces podemos programar una reunión a las 17. Ajá. Pero a las 19, no. Estamos en la casa. Ok. Este es otro ejemplo de validación. Revise las demás hojas. Longitud de texto. Revíselas. Apíselas. Y verá que el trabajo de pronto va a ser un poco más fácil. Pasa. Vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias. Les veo el próximo lunes. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.